¿Sabías que en Buenos Aires hay un edificio con una pista de autos en el techo? Hace casi 100 años, el Palacio Alcorta pertenecía a la compañía de autos Chrysler. Lo curioso está en que su terraza era una pista de carreras para hacer pruebas con sus autos. Desde la calle, el edificio se ve totalmente cuadrado, pero desde arriba se nota clarita la forma ovalada de la pista. Entonces, técnicamente, Nueva York no es la única ciudad del mundo con un Chrysler Building.